Estamos orgullosos de que puedan venir a nuestra ciudad y a nuestra institución a participar de esta capacitación de la Virada K9. Nosotros hace un tiempo bastante delguito que estamos con nuestros tres canes que son Berla, Alma y Cooper. Los chicos trabajaron bastante para esto, para que salga todo bien, así que espero que tengan una buena capacitación y disfruten de esta estadía. Ante todo, buenas tardes. A buscar las oportunidades que hacen de San Carlos, de San Carlos Centro, a los alumnos voluntarios de San Carlos Centro, brigadistas. Ante todo, bueno, darles las gracias por una vez más de darnos lugar para poder capacitarnos, seguir entrenándonos junto al instructor Marcelo Cialle, que ya hace un par de cursos que viene trabajando con nosotros y seguramente va a seguir trabajando por mucho más encuentros, mucho más cursos, para ir mejorando la calidad de nuestro trabajo, para ir mejorando la calidad de nuestros perros, para tener perros bien operativos, en condiciones de trabajo y cuando sean requeridos nuestros servicios, podamos dar una respuesta lo antes posible y en el momento de la búsqueda no tengamos que dudar en ningún momento. Así que, ya nos gustaría agradecer a la Asociación de Bomberos Voluntarios, que por estos tres días nos está dando lugar acá para poder realizar nuestros ejercicios, nuestras capacitaciones, así que ya muchas gracias y bueno, sigamos trabajando, aportando todo lo que se pueda lograr en esta especialidad y dentro de todas las especialidades que tenemos, lo que es Venteo, Paso Específico, RH, bueno, seguir poniéndonos, seguir creciendo y capacitándonos para, ya vemos que esto no hay un límite, no hay un techo, el límite que nosotros tenemos es que nuestros perros cuando son solicitados puedan encontrar a la persona que estamos buscando o cuando somos requeridos y darle una respuesta lo antes posible a un familiar cuando se le pierde un ser querido. Ese es el techo que nosotros tenemos que llegar y cuando llegamos a ese techo mantenernos en esa altura y de esa manera ser cada día más profesional. Así que ahora vamos, después del año vamos a seguir continuando con las actividades y que la jornada de lo que queda hoy y mañana sea lo más próspera y fructífera y que cada uno se pueda llevar a su cuartel las tareas, los ejercicios para seguir mejorando para comenzar el mes que viene en el próximo encuentro provincial que se va a hacer en la localidad del Estado de San Martín de Mezcoba sin ningún otro cambio de localidad y bueno, el próximo menos volveremos a encontrar para seguir trabajando ya. Muchas gracias a todos.